Tengo que hacer un regalo para el Día de la Madre. No tiene que ser muy caro, ni muy chico, ni muy grande. Pero mi pobre alcancía ya está quedando vacía. Aunque yo sé que papito me va a dar una manita. Papito, vení. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? Vení que te tengo que preguntar una cosa, pero shhh, en secreto, ¿eh? Bueno, mi linda princesa, ahora ya estamos solitos. Y la pregunta divino, en tus pícaros ojitos. ¿Qué te parece, papito? ¿Qué podríamos comprarle? Algo sencillo y bonito, algo que pueda gustarle. Una perla. Cuesta mucho. Un florero. Pero papito. Una blusa. Tiene varias. Y de seda natural. Un perfume. No sé cuál. Un perrito. No hay lugar. Una plancha. Ah, pero Juana, eso no es original. 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 Mmm, qué difícil. Ah, yo sé. ¿Qué? ¿Por qué no le regalamos esta canción? Buena idea. Te deseamos mil felicidades en tu día, mamá. Te deseamos mil felicidades en tu día, mamá. No. 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 Gracias por ver el video.